Mi esposa dice, vos tenés un arte, si no convences, confundimos. Entonces vengo yo y en la primera cita con el presidente, lo dejé un poco... rascando, preocupado, ¿verdad? Traje a la gente de Múnich y científicamente ellos explicaron por qué el aeropuerto de Palmerola va a ser el aeropuerto más grande de Honduras. Entonces ya convencemos al presidente que no va a ser un elefante blanco, convenzo a Guillermo Hueso, que hoy no está aquí, que me ayude con los demás bancos, porque, ¿cuál era el problema? Primero, embajadora, que los americanos no van a dejar que agregamos el aeropuerto, va a ser un elefante blanco. De casualidad conocí al coronel Steve Stanley, me dijo, esa base es de Honduras, no tenemos problema con trabajar en el aeropuerto de Múnich, ya trabajamos con ellos en Alemania y me abrió las puertas. Luego, con la fuerza de la Hondureña, con todo el mundo y logramos armar un grupo. Se me olvidó decir que cuando yo comencé con este proyecto de Pesaca, que era un mall, no miraba a la gente a borda, sale, y entonces lo miraba tan sencillo. Y a veces yo, ese es uno de mis grandes defectos, miro las cosas muy sencillas. Y ahí, cuando ya estoy en medio del problema, comienzo a decir, no había visto esto, esto, esto. Pero bueno.